Porque lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado hoy, es una auténtica bomba. Es una auténtica bomba. Y en Moncloan entra en pánico directamente. El informe de la Comisión de Justicia, hecho por los letrados del Congreso, confirma y dice abiertamente que la ley de amnistía no cumple los requisitos legales para ser aprobada. Que para aprobar esa ley de amnistía, primero hay que hacer una reforma constitucional. Eso lo dice en un informe, claramente. Atención. ¿Por qué? Porque dice que nuestra Constitución excluye, y lo dice claramente, los indultos generales. Y que va directamente en contra de los derechos de la Unión. En el preámbulo de la ley de amnistía, dice que nuestra carta magna hablaba que esto ya lo tenía previsto. Según el informe de la Comisión de Justicia, hecho por los letrados del Congreso, directamente dice que eso no lo tiene recogido la carta magna. Y que tiene, según el artículo 62.1, prohibidos los indultos generales. Majestad, usted tiene prohibido firmarlos. Lo dice con todas las palabras. Un informe demoledor, que luego vamos a ver punto por punto. Un informe demoledor, que tritura la ley de amnistía, y que directamente destapa todas las vergüenzas, no solo de Sánchez, sino del letrado mayor del Congreso. Atención, que el letrado mayor del Congreso, este, que supuestamente no ha firmado y no se ha visto todavía el informe con su firma, ojo, el informe con su firma digital, que sería la base para tramitarlo en la mesa del Congreso, todavía se le ha pedido el informe, y todavía no se ha visto su firma digital puesta ahí. Atención, y los letrados del Congreso, en un informe para la Comisión de Justicia, hablan de anticonstitucionalidad de la ley de amnistía, y de que para que entrara tiene que haber previamente una reforma constitucional. Pero es que ya en el 2021, lo saben todos ustedes, ya en el 2021, directamente, la mesa del Congreso no admitió a trámite una ley de amnistía presentada por la CUT Esquerra y Junts. Y eso es determinante para que el letrado mayor se guarde las espaldas, y todavía no hayamos visto el informe firmado por él. Por lo tanto, la mesa del Congreso que está tramitando, por lo tanto, si no hay un informe firmado por el letrado mayor del Congreso, que se la está jugando este títere malhechor de Sánchez, se la está jugando como firme ese informe, puede ir caminito al calámeco, y lo sabe, y por eso todavía no se ha visto su firma digital en el informe, sí se ha visto el informe, pero que no está todavía el informe con su firma, se guarda las espaldas. Y ojo, que los letrados del Congreso le están diciendo a las claras a este señor, nosotros abandonamos el barco. El golpe puede ser definitivo para Sánchez. Sin amnistía se acabó la legislatura. Sin amnistía Sánchez está acabado. Porque es una de las principales premisas que le puso Junts. Y Sánchez, que está intentando hacer todo lo que puede, vulnerando el derecho español, el ordenamiento español, prostituyendo las instituciones, amigos, hoy puede ser el principio del fin. Y este informe de los letrados del Congreso, tiene que cogerlo muy bien también los letrados del Senado. Porque todos aquellos que colaboren en este delito, en este delito, a la hora de tramitar una ley ilegal a todas las luces, en un futuro proceso penal, pueden ser colaboradores necesarios de un delito, no solo de alta traición, sino de prevaricación administrativa. En definitiva, amigos, a Sánchez le crecen los enanos. Sus mentiras ya de caballo viejo, de estos señores que iban a vender en el mercado de ganado, esas burras cojas, intentaban coger un pardillo, se van desvaneciendo. Y, por cierto, toda su manipulación de las instituciones empieza a deshacerse como un acicuarillo. Recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.